Hola, un saludo a toda la comunidad sorda. Les informo que anteriormente publicamos un video referente a Avianca, reconocida como la más puntual en el mundo, lo cual fue muy importante. Pues en esa misma actividad, mientras estuvimos en la presentación, vimos la llegada del viceministro de transporte, en donde vimos una oportunidad, y una vez finalizó su participación en Tarima, nos acercamos a él. Vean la siguiente foto. En el encuentro con el viceministro de transporte tuvimos una charla en la cual se dio explicación de las mesas de trabajo con representantes de menor rango de las entidades, en donde entablamos diálogos que demoran los procesos. Informamos que el pasado diciembre comunicamos ante las mesas que necesitábamos reunirnos con directivos, pero no recibimos respuesta. Así que aprovechando la oportunidad de encuentro con el viceministro, con una amable actitud nos dio un sí y tenemos cita para la próxima semana. Un gran logro. Una vez tengamos esta cita, informaremos de nuevo qué sucedió. Nos planteamos allí dos objetivos. El primero, darle celeridad a la situación de ajuste a la resolución enfocada en la renovación de la licencia de conducción para las personas sordas. Y lo segundo, el ajuste requerido en relación a las licencias C1 y C2. Es una gran oportunidad tener encuentros con el viceministro. Una vez lleguemos a algunos acuerdos, se estará publicando más información al respecto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.